A raíz de las recientes denuncias hechas por internos del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, entrevistamos al representante en esta ciudad de la Comisión de los Derechos Humanos, David Phipps, quien afirmó, tan pronto tuvo conocimiento de las supuestas torturas, visitó la correccional. El pasado martes, nosotros fuimos, visitamos el Centro de Vista al Valle, hablamos con los PTP, hablamos con el canal de seguridad, ya, Félix no estaba allá, el director, pero yo lo conozco. Hay una persona que trabaja y cuando tú quieres poner orden, ¿qué sucede? Van a venir, ahora, yo le trajo a los conocidos. Hay gente que se exceden ahí, abusan. ¿Qué él manda? ¿Qué él da? Yo no lo sé, no te arrojé. Él también, pastor, hizo hincapié en que independientemente de las penas que están cumpliendo los reos, no es permitido que los maltraten. Un ser humano con autora isla tiene problemas. Entonces, no estamos de acuerdo con el aislamiento, ni tampoco la tortura. No puede torturar a nadie. Hay derechos en las cárceles también. En los centros de corrección hay también derechos. El imputado, o el que haya sido condenado, tiene un derecho a la vida, a la dignidad humana, a buenos alimentos, a pasar uno una estadía, no como un príncipe, pero ya que está ahí, tiene que pasarla también dentro del marco de la ley. Recordamos que internos del Centro de Corrección y Rehabilitación por Medio a Llamadas Telefónicas contactaron a dirigentes populares, así como medios de comunicación, incluyendo programas de televisión, para denunciar supuestos actos de torturas en su contra. Lo que hizo es que autoridades nacionales del nuevo modelo penitenciario visitaran la correccional. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.